Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Hoy les voy a preparar un pollo un poquito diferente, pues para si no saben cómo prepararlo, pues hoy les voy a enseñar. Así es que ya voy a empezar porque miren, ya tengo acá la lumbre bien lista y hasta una cazuelita con aceite aquí en el comar. Se lo voy a hacer a orillita porque aquí tengo 20 chiles guajillos que voy a ocupar y unos cuantos de árbol, así es que voy a ir empezando. Estas piernitas de pollo a mí me gusta prepararlas pues para navidad o alguna fiesta o una convivencia familiar, quedan muy buenas, muy sabrosas y así es que miren, por eso ya aquí voy empezando con los buenos chiles, estos guajillos que son 20 y unos cuantos de árbol y 3 jitomates que voy a ir poniendo estos y acá más al centro del comar para que se vayan asando poco a poco. Y estos dos buenos ajos, nada más que estos rapidito porque se nos queman y nos quedan amargosos y pues ya las piernitas no nos van a quedar tan buenas. Si es que una pasadita nada más y los voy a ir sacando. Ya todos los chiles ya están así que los saqué para poner aquí estos oloritos, son 10 pimientas gordas, 15 pimientitas negras y 10 clavitos aquí que se vayan asando. Miren, ya hasta me ganó la cazuela y el aceite y ya está, ya hasta la saqué de la lumbre porque necesito primero hacer esto para irle avanzando. Como ya aquí están estos listos, así es que los voy a ir empezando a moler los ajos con los olores y sus granitos de sal que no le falten. A los jitomates ya les falta muy poquito. Que vayan ahí desquebrajándose. Todavía les voy a dar otra pasadita con los, todos los chilitos. A estos les voy a sacar las semillitas, unas cuantas porque están muy chiquititos. Como están muy delgaditos pues sí se les quedan muchas semillitas todavía, pero una sacudidita y con eso va a tener y estos guajillos pues estos ya están bien limpios de semillas y bien limpios de afuera también, así es que vamos poniéndolos. Para no ponerles agua pues les voy a poner un jitomate. Bueno, se los voy a poner todos pero voy a empezar con esto para pues irle aventajando y otros cuantos granitos de sal. Ahí creo que ya brincaron los chilis, no se quieren moler. Ahí está que por mí termina de moler esta buena salsa, miren es una buena molcajetada de chilito, así es que ese ya estuvo listo, ahora vamos a seguir con la verdura. Con estas tres buenas cebollas que tenemos aquí, ya todo esto está bien lavado. Hasta me cansé, que está haciendo algo de frillito pero aquí con el molcajete pues hasta calorcito se agarra. Esta pues la voy a partir en otros pedacitos más para que se haga un poquito más chiquita porque esta sí que estaba muy grande. Bueno, la cazuela ya la volví a poner, ya la quité, ya la volví a poner pero ahora sí ya le voy a ir poniendo la cebolla. Voy a dar una pasadita aquí en el aceite. Unos granitos de sal le voy a poner. Voy a seguir con estas zanahorias para ahorita arreglarmelas bien bonito. Estas zanahorias las voy a cortar así sesgaditas para que se vean bonitas. Y no las voy a dejar muy gruesas ni muy delgaditas pues para ahorita que me las esté comiendo estén de buen tamaño. La cebolla ya está, así es que la voy a ir sacando para irle poniendo la zanahoria. Ya aquí las cosas son cochaditas pues cambiando un poquito el sabor, quedando un poquito más buenos. Por eso pues a mí se me antoja darles aquí una pasadita. Nada más que como a la cuchara le falta un pedazo, está un poco chimuela pues aquí me toca andar ir rasguñando. Ahora sí estas cuatro zanahorias. Miren que calientito está aquí porque está haciendo hasta harto aire y bien helado. Allá bien lejos se ve harta nublina, bien blanco. Voy a sacar la zanahoria porque esto, toda esta verdurita ahorita la voy a llevar al horno. Por eso nada más le estoy dando una pasadita. Nada más cambiarle un poquito el sabor, que quede un poquito más. Ya con el sabor de la cazuela y la zancochadita que les estoy dando pues ya. Bueno ni zancochaditas, casi nada más se están medio calentando aquí. Miren aquí tengo tocino, este lo voy a cortar en pedazos no muy grandes, sino muy chiquitos. Este lo voy a poner pues para que también una pasadita y suelte y grasita para lo que falta. Este cuarto de tocino ya está listo, miren ya él iba a cambiar el nombre y iba a decir que de chorizo. Una buena pasadita, ya va a soltar su grasita porque miren la cazuela creo que así le faltaba ya. Harto aceite. Y voy a lavar esta tabla porque hay que seguir con las verduras, lavar bien las tablitas y el buen cuchillo. A estas seis papas ya les quite la cáscara y las estoy partiendo en cuadros. Que no me queden ni muy chiquitos ni muy grandes, así que queden de buen tamaño. Para que estas pues se cuestan bien pero también que no se vayan a deshacer. Ahora si este tocino ya está listo para irlo sacando. Quedo doradito y dejo acá un buen de grasita. Así es que me va a servir muy bien para ir poniendo las verduras que me faltan. Ya ni lo alcanzo pues a ver les digo que me falta algo de tamaño. O la chimenea está muy grande. Nada más me falta una para terminar de cortar la papa y seguir con el lejote. Estoy sacando estas buenas papas miren. Aquí que se vaya aventajando esta verdura ya casi terminamos de ella. Porque ya tengo listo el lejote y el chile jalapeño. Así es que vamos a ponerlos. Miren estos nada más los partí en tres partes igual que el lejote. Estos cuatro chiles jalapeños y unos cuantos lejotes. Así es que van a la cazuela. Igual una pasadita y pronto está toda esta comidita. Ya se va copeteando el buen plato de hartas verduras que llevamos aquí ya medias ancochadas. Nada más que como le navego con esta cochala. Pero es que todavía pues sirve miren nada más porque le falta un diente. Bueno son como tres creo todos los de frente. Pero todavía funciona con los orillitas. Es que me acomodo muy bien por eso esta pues no me quiero deshacer de ella. Y le voy a poner hasta otro cuarto de chorizo. Ya me estoy equivocando. Sigo con que le voy a poner chorizo. Otro cuarto de tocino porque el que dore primero pues hizo muy poquitito quedó. Bien doradito y miren cuánto quedó. Casi nada. Este pues lo quería por otro saquito pero así es que me hizo falta y vamos a ponerlo. Aquí está y cuando no oiga pues lo que tenga eso es lo que le voy a poner. Ahora sí ya voy a preparar estas buenas piernas de pollo. Le voy a poner poquita verdura. Aquí hasta la siento. Nada más que como aquí me quedó toda escondida aquí le voy a buscar. Acabo traigo las manos bien lavaditas. Ciren cebollita, chilito, papita. Todo aquí revuelta. Ahora sí aquí quedó regadita. Vamos a hacerle unas buenas cortaditas a estas piernitas. Ya este pollo pues está bien lavadito. Lo voy a ir acomodando de una vez. Para ir aventajándole porque todavía se va a tardar un poquito en cocerse. Ya está una poquita de unos cuantos granitos de sal así. Regadita porque a todo esto pues ya le estoy poniendo sal. Voy a lavarme las manos para seguirle. Ya voy aventajando poco a poco. Nada más que aquí se me antoja un pedacito de tocino y me lo estoy comiendo. O sea ponenle ahora sí unas cuantas aceitunas. Aquí van todo el montón. No son muchas. Las aceitunas son sin hueso. Ahora sí van. Poco tocino que tenemos aquí. Es que el otro se está dorando pero ya casi está. Ay Dios ya me andaba quedando sin plato porque le di un buen arrempujón aquí en la chimenea. Ahora sí vamos a bañar esto bien. Miren esto se ve un poquito espesito. Pero ahorita ya calentándose pues se va a poner un poquito líquido. Y ya con el juguito del pollo y las verduras y todo pues va a quedar muy bien. Lo voy aquí poco a poco aventajando. Ahora sí va toda la verdura que quedó. Ay ya huele a bueno y todavía le falta que el pollo se cueza. Pues ya cuando esté cocidito va a comer todavía más. Y ya con el sabor de todo esto pues va a quedar muy bueno. Así es que miren si ustedes no encuentran qué prepararse hoy para Navidad. Prepárense este pollito, estas piernitas que quedan muy buenas, muy sabrosas. Y ya acompañadas de toda su familia pues todavía están más buenas. Les van a saber. Una platicadita y una desveladita y una buena cena. Y van a ver que vamos a estar bien contentos, bien felices. Ahora sí ya está la cazuela lista para llevarla al horno. Porque miren allá la lumbia estaba a todo lo que daba. Pero ya se quedó con las buenas brazos. Que quede bien cubierto para que quede bien bueno, bien cocido. Ahora sí ya voy derechita acá donde me toca. Bueno donde le toca a la cazuela porque yo no me quiero imaginar ni que se siente estar allá adentro. Pero miren, creo que esto sí está que muy caliente. Pero miren aquí tengo esta buena pala para darle una buena reempojón aquí. Más allá. Allá que quede y casi hasta el centro. Miren ya las brasitas todas están hacia los laditos. Para que le llegue el calorcito de los lados. Y de abajo, pues va a estar calientísimo. Así es que yo creo que con eso va a tener. Vamos a cerrarle y esperamos a ver cuánto tiempo se dura ahí cociendo. Espero que no mucho porque ya la verdura estaba sancochada y estaba bien calientita. Pues nada más en cuanto se cuezan las buenas piernitas y vamos a echarnos un buen almuerzo, dicen los chiquillos. El pollito ya está, así es que yo ya estoy haciéndome aquí unas cuantas tortillitas. Pues ahorita para probar con tortillitas recién sacaditas del comar. Ya llevo unas cociditas pero aquí tengo otra y tengo todavía una buena bola de masa para hacerme unas cuantas más. Unas cuantas ya bien cociditas y bien infladitas. Ya nos falta muy poquita más ahorita terminamos. Como el pollito ya está pues ya vengo a sacar la buena cazuela. No, ya no está tan caliente. Miren acá está bien escondida. Ay, con un olor bien bueno. Y la voy a poner aquí a ver si no se nos echamos que el mantel. Y aquí queda la buena estrenada. No creo que quedó bien. Ahora sí vamos a destaparlo para ver. Ay, miren qué bonito quedó. Agarró un color hasta bien bonito. Miren qué bueno quedó. Ay, ven cómo se soltó mucho juguito. Miren las piernitas acá donde están bien cociditas. Miren qué bonitas se ven. Todo esto lo voy a mover bien porque como está ahí guardado durante un buen ratito pues está un poquito seco lo de arriba. Miren acá me encontré otra perdidita acá. Y acá está otra. No, pues aquí están todas. Antes de que todo esto se vaya a enfriar pues yo ya me voy a servir esta comidita calientita bien buena, bien sabrosa. Le vamos a poner de esta buena pasta. Esta pues yo ya la tengo en el canal y va a ser la buena compañera que nos va a acompañar esta comida. Yo creo que con esta me va a alcanzar. Ahora sí ya está el plato listo nada más para probar. Bueno, pues ahora sí voy a probar esta comidita buena antes de que se enfríe. Con estas tortillitas recién sacaditas de alcomal y todo calientito pues para aprovechar todo. No, la carnita de la pina está bien suavecita, miren. Pues así es como me quedó el pollito. Ya aquí con todas sus verduritas y el juguito que soltó pues rinde mucho porque pues miren ya todo lo que se hizo. Este pollito tardó en el horno dos horas en cocerse pero pues con el puro calorcito del horno. Por eso se coció muy bonito, muy parejo y quedó suavecito y no, pues no se sobrepasó porque miren están todavía las piernitas enteras. Y la verdura también. Pues yo espero les guste, lo preparen. Muchas gracias por acompañarme y que pasen muy bonito día.